No es una broma, hoy martes la NFL está de luto porque se confirmó la muerte de John Madden a los 85 años de edad, el hombre que dio nombre al popular videojuego Madden NFL. La NFL anunció hoy el fallecimiento de John Madden de quien pese a su avanzada edad de 85 años no se conocía alguna enfermedad crónica o percance reciente, por este motivo se maneja extraoficialmente como muerte súbita a la espera de la información de la familia. Pero ¿y quién fue John Madden? Apodado como el coach dentro de la National Football League, el señor John Madden fue el entrenador que dio a los Oakland Raiders el primer Super Bowl en su historia en 1977 al derrotar a los Minnesota Vikings, pero su influencia en este deporte rebasó el emparrillado gracias al micrófono y las consolas de videojuegos. Durante décadas Madden fue comentarista de la NFL y participó en cientos de transmisiones de los partidos más importantes, pero lo que lo hizo mundialmente famoso fue la creación del videojuego Madden NFL que es jugado por millones de personas y cuya portada es motivo de miedo para los profesionales por la supuesta maldición del Madden, ya que varios de los elegidos para la carátula sufrieron graves lesiones o bajas de juego. John Madden fue un jugador de los Philadelphia Eagles en 1958, pero una lesión en la rodilla haría que se retirara tempranamente de los emparrillados, pero no para siempre ya que regresaría como entrenador. Madden fue reconocido por lo que hizo como Head Coach de los Raiders, equipo al que comenzó a dirigir en 1969, siendo aquel entonces el entrenador más joven en la NFL con tan solo 32 años. Llevó a la franquicia a siete finales de conferencia americana y a ganar un Super Bowl. Al concluir la campaña de 1976, terminó con un récord de 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates en temporada regular. Es el mejor de los entrenadores con menos de 100 partidos. Corpulento y un talento desaliñado, Madden se ganó un lugar en los corazones de los Estados Unidos con un estilo afable y poco presuntuoso, el cual fue aire fresco y puro para el mundo del deporte de los salarios disparados y estrellas. Viajaba a los partidos en su propio autobús debido a que padecía de claustrofobia y dejó de volar. Cuando finalmente se retiró de la cabina de transmisiones, sus colegas elogiaron su trabajo, su pasión, su preparación y su capacidad para explicar un juego complicado en los términos más sencillos. Él ganó 16 premios Emmy de comentarista. El comisionado Roger Caudel escribió, nadie amaba más el fútbol que el entrenador Madden. Él era fútbol. Amigos, descanse en paz la leyenda John Herr Madden, mejor conocido como John Madden. Adiós. 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 Gracias por ver el video.